Las denuncias presentadas por mujeres que afirman haber recibido un pinchazo en su cuerpo por parte de un desconocido mientras estaban en un entorno de ocio continúan en aumento. A pesar de la preocupación generada por este fenómeno, que se asocia a delitos cometidos por sumisión química, las autoridades piden prudencia ya que en la práctica totalidad de los análisis realizados no se han hallado sustancias tóxicas y las mujeres no han referido ser víctimas de ninguna agresión o de robo. Comunidades como Cataluña y Extremadura han actualizado y activado protocolos de actuación ante posibles casos de sumisión química por estos pinchazos. Las denuncias se cuentan ya por decenas, casi todas de mujeres que aseguran haber sentido un pinchazo mientras estaban de fiesta en locales de ocio, festivales o en conciertos. Cataluña con 23 es uno de los territorios en los que se han presentado más denuncias, aunque solo a tres han acabado en una denuncia real y en ningún caso ha arrojado un resultado positivo en los análisis. En zonas turísticas como en Lloret de Mar, donde se han producido algunos casos, las jóvenes reconocen estar preocupadas. Es una nueva forma de tener, en plan, como que las chicas pierdan más seguridad y la verdad que pasa en nuestro pueblo, es como más que tengamos más miedo al salir, pero un poquito nos da miedo porque somos seis chicas aquí. Pienso que es horrible y se parece que no podemos ir a hacer la fiesta con nuestras amigas porque se va a pasar una cosa mal. Ante el goteo de casos, el secretario general de la patronal del ocio nocturno en Cataluña, Joaquín Boadas, ha hecho un llamamiento a la calma y ha reivindicado que las discotecas son seguras. Porque en el ocio nocturno legal hay una serie de medidas de seguridad, que no es como los botellones o fiestas ilegales, que es donde yo creo que estas acciones nacieron y que allí sí quedaban sus frutos. La inmensa mayoría de los incidentes denunciados han ofrecido un resultado negativo en los análisis, salvo el caso de una menor de 13 años en Gijón, que denunció un pinchazo en unas fiestas que afectó a su comportamiento y que dio positivo en éxtasis líquido en las pruebas realizadas posteriormente en el hospital de Cabueñas.